El mundo del arte es algo, digamos, totalmente transversal y universal. El mundo del arte es un mundo que es un pegamento que conecta todas las disciplinas. La arquitectura es un arte con razón de necesidad. El periodista de arte, digamos que no es un experto, en cambio, el crítico de arte sí tiene que serlo. El arte no solo es una cuestión de manualidades, sino que son saberes técnicos, saberes morfológicos, saberes estructurales, saberes simbólicos, saberes ideológicos, saberes sensoriales, saberes psíquicos y todos esos saberes en la obra de arte se dan integradamente. Los artistas, en general, no deciden que van a ser artistas porque van a ganar dinero. Para nuestras subastas, nosotros buscamos piezas muy específicas.